Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a esta nueva guerra de alianzas Bueno, estoy grabando muy muy tarde, pero tenía ganas de hacer este video Ya que el líder me mandó un mensaje y me dijo que estábamos perdiendo Y de hecho, tenemos una pequeña diferencia aquí Al parecer, nosotros tenemos un poquito de ventaja aquí con los ataques Pero ya tenemos 22 perdidas y ellos parece que ya nos están atacando Porque tenían 20, no sé si perdieron otra más o simplemente están atacando Aquí el caché se me está tardando en... ¿Cómo se llama? Encargar Así que seguramente cuando termine el video y lo edito y lo tire a YouTube Seguramente voy a hacer un formateo porque está gastando mucha memoria Y no sé por qué carajos, son 16 GB de memoria interna y de la nada ya me quedan 2 GB Y no sé por qué si no tengo casi nada Y pues vamos a ir con uno de estos primeros Estoy pensando en ir contra Anderson Borges Y voy a ir con una estrategia un poquito arriesgada Porque no puedo ir con Tetis Ya que si devoro la energía no me va a servir de nada Ella siendo la más rápida se va a estirbar el estandarte de carga O seguramente lo va a hacer Invar que también lo tiene Y me podría joder toda la estrategia y no serviría de nada Entonces lo que podría hacer es poseer... Primeramente podría ser a Tetis O a Invar Ahí voy a estar pensando, voy a dejar a Tetis Acá voy a cambiar por Samael Y acá voy a ir por la Omu Así que voy a cambiar aquí Ahí está A ver, el estandarte es... Este creo que es de nivel 19, igual que el mío Y este también es casi lo mismo Tiene esencia de Uriel aquí Bueno, está un poquito fuerte Así que lo recomendable sería poseer al primero de estos tres que ataque Así que vamos a empezar Ojalá tenga suerte aquí Ya, se activó el escudo de tenacidad Lo tiene igual en un nivel bastante alto Después Tetis A ver Ya Podría poseer a Invar también Ella podría tirar devoradores y todo eso Ya Voy a tener... Uy, no le hizo... No le dejó la confusión Le dejó la confusión en... Bueno, salió más o menos mal esta cosa Debía haber poseído a Tetis Pero bueno No me sirvió de nada el bácula acá Porque ella no tiene energía Así que... Toca aquí... Aquí tratar de aguantar un poco Tengo que aguantar Y a ver... Me ha entornado preciso No me va a servir de nada porque estoy con ceguera Ay, 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 ay Ay, 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 ay A ver si puedo por último dejarme la petición Y acá... Por favor... Ay, no, por qué cargó... Miren la mala suerte Menos mal que mala suerte En toda la congelación Podría ser Naturales armonizables Impacto dañino Melancolía global Es que no podría confiarme mucho entre estos efectos Podría curar a... ¿Cómo se llama? A... A este Mejor hago eso Por el momento Porque Tetis está con doble daño Se me va a tirar todos a Samael Montro de mar gélido Miren, si son... Se van... Se van contra Samael Y... Aguantó Aguantó Samael Uff Fufufufufufufu A ver si se me estiva aquí el báculo de... O sea, el... El amuleto El amuleto de curación Mar disruptivo Mar congelado Mar nocivo Madre mía Y ahí ya Se me fue la ceguera Bien, aquí Influenza potencial Latigazo de dolor Pero yo también estoy Con... Con esta cuestión de confusión Pero me la voy a intentar quitar Ya Ya los tres fueron en confusión Ay, 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 ay Menos mal que dejó un efecto Finca, menos mal Aquí se activa el estandarte Me toca... Uff Menos mal que carbote Es aquí Menos mal, menos mal Ya Empatía suprema Elimina todos los efectos de estado Necesito energía Precisión Ay, 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 ay Desconcierto A ver si me tira algún ataque bueno Desánimo Ya No era lo que esperaba Pero estoy satisfecha Ay, ya Mejor voy a cargar Cuando esté mal de vida Voy a ocupar el especial Tornado preciso Voy a matar a la 1 Para deshacerme ya de 1 ¡Ah! Tiene la posipaduriel Se me había olvidado Ay, 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 ay Ah, no, 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 no Aguanta Aguanta, Samuel No te puedes morir Que eres el único Que me puedes ayudar A resucitar Si es que se muere Terripero Salto imponente Bien, bien, bien Bien ahí Jijijiji ¿Qué puedo hacer aquí? Ya me voy a curar eso Ya voy a A ver Aguanta Vamos, vamos Déjale algo bueno No, no le dijo nada Pero por qué No lo siento Ay Nuevamente Deboradores de pivor No lo esperaba Eso no lo esperaba No tengo Tornado de descarga Pero Me salió el especial Bien ahí Bien ahí Tethys Pet Bien, 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 bien Ya con esto Solamente queda Tethys Y Y ahora Voy a curar aquí Un poco A ver si no tengo energía Con Samael Si fuera el Samael de metal Usaría el Soldado Samael Pero Voy a tener que cargar Cargar Impacto dañino Le dejo con veneno Cargo aquí No tengo soldado a Samael Pero A ver si le dejo Insolación Bien Con esto Debería morirse ya Dale, 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 dale Ya Uy Las tres primeras monedas O sea Bueno Las tres terceras monedas Ya llevo nueve monedas Y Ya Con esto Haré el siguiente ataque Porque solamente Me quedan dos ataques Por grabar Así que voy a hacer un corte Espero que se haya escuchado Bueno Ya estamos en el Cuarto ataque Y veo que aquí Hay un trío De ranitas Príncipe Así que voy a ir Contra una de ellas Aunque me parece Un poco arriesgado Porque como se ve Son los que más monedas Tienen Así que Voy a tener que darle A uno Voy a ir por Janet Goncalves Algo así se pronuncia Esto es lo que tengo Disponible Así que lo que podría hacer Es que Congelar A este loco Porque si intento Deborrar energía Igual va a tener Aquí El estandarte Así que Él no tiene Ninguna forma De De recuperar Energía Por sí solo Ninguna reliquia Pero igual Sería arriesgado Sería arriesgado ¿Cómo se llama? No tirar Energía Igual Si tira Toropas acuáticas Ahí estoy La duda Bueno Le voy a dar No más Le voy a dar Voy a hacer Lo que dije Ya Todavía El Prince Charmant No va a atacar O sea que Tengo otra opción Otra opción Mejor Ataque Abismal Congela Arch 9 Yo pensé que era Más rápido La ranita Pero eso Estaba pensando En otra cosa Tengo el estandarte De carga Así que no me voy A preocupar Si tengo La máscara Energía Acá Ya lo que puedo Hacer aquí Es Intentar Nockear Al sapo Bien Ya con esto La tengo Casi de nada Y el grupal A ver Dale Dale Bien Excelente Ya con eso Mata la ranita La máscara de curación Curación inversa Los dos se murieron Ok Ok Ahora voy a tirar La opción brutal Y recarga Y con eso Sería todo Vaya Vaya que rápido No me di ni cuenta Bueno Voy a tener que Hacer exactamente Lo mismo Con otra ranita Pero con los que Le queda 12 Ya vamos a ir Vamos a gastar 15 gemas aquí Y voy a Voy a poner el 11 Porque no he Lo he dicho A quien voy a ir Acá Nadie Nadie Avisa Como que llegan Y atacan Así que Voy a hacer el último Ataque aquí Contra Flix Malitas Ojalá pueda hacer Lo mismo No tenga ningún problema Eso sí Esta vez tiene La máscara de curación Así que debo tener Cuidado Debo tener Mucho cuidado Aquí Ya 15 Uy Eso me dolió Se lo juro Me dolió Pero no puedo hacer Otro cambio De equipo Porque no me conviene Uy ya Estaba en la rana Más rápida Porque tiene grupales Así que Voy a estar Aquí en problemas Si no congelo A la rana Con este ataque Voy a perder Seguramente Congélalo Bien 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 Ahí me activo La espada Rompehielos No sé si Tiroal Pon brutal O ataque Abismal Si fue ataque Abismal Entonces Ahí lo vivo Nadiel Asalto Asalto imponente Aunque con el grupal De Nadiel Lo mata Tiro Pero que sabe Si Ah bueno También tenía la máscara Curación Así que lo hice bien El grupal De este Y ya con la máscara Que se active De nuevo Se va a morir ¿O no? Ah no Le dejé la curación Inversa No se la dejé Bueno Me voy a tirar Tropas acuáticas Ya que no tengo Otra opción Monstruo de margelido Bien Rayos espirituales No puede ser No puede ser Aquí Ah ya bueno Devoradores De vigor Quería hacerla Perfecta Pero No pude Lo siento chicos No me esperaba Que el Arnay Me pelearía tanto Bueno Además que tenía El potenciador De daño Hice mal Un ataque Creo que sí Bueno Bueno Son cosas que pasan A las segadoras No puedo secar Con esto Bla 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 Voy a tirar esto Máscara agotadora Quitó todo Uh Ya voy a cancelar este Ya estoy a poquito de ganar Tiro la especial contra la rana Se me complicó aquí Se me complicó todo Y bueno, no pude sacar las 15 monedas Qué lata Y más encima gasté 15 monedas Y bueno chicos, ya llegamos al final del video Les voy a mostrar el resultado de la guerra Aunque no lo parezca Perdimos, o sea, onda por 3 monedas Y esto pasó porque seguramente Faltaron ataques, de hecho creo que revisé Y faltaron 3 ataques Pero bueno, yo no puedo decir nada Y ya lo voy a volver a repetir como 100.000 millones de veces Porque recuerdo Cuando no tenía internet la semana pasada O la semana antepasada No, hace como dos semanas Cuando estaba empezando la carrera Creo que en una guerra no hice nada de ataques Entonces no puedo decir nada Aparte que en estas guerras me da igual O sea, no hay nada en la tienda que pueda comprar Aunque Aunque menos mal que tenía ahí monedas guardadas Porque tuve que comprar dos Trion Para poder extraerlos O sea, sacrificarlos Y poder subir a Ingenica 115 O sea, ya después voy a tener que estar pidiendo células Si es que me siguen dando O ya después juntar más elementales Para llegar al rango 4 Que va a ser muy, muy difícil Así que bueno Vamos a... Voy a mandar saludos Vamos Suena como plural Como si yo fuera varias personas Bueno, el primero Es para Scorje1999 Que dice Salúdame, creo que soy el único que se impresionó Que subiera el video a las 12 de la noche acá en México De hecho, acaban a las 1 de la mañana Imagínate Y después Van a adelantar la hora acá Una hora más O sea, que vamos a tener el mismo horario que Argentina Y sé que a ustedes también le cambian la hora Y después vamos a terminar teniendo 3 O sea, 3 horas de diferencia entre Chile y México Que sad Que sad El segundo es para Dennyman Con una carita tierna Que dice Yo quiero saludos Ahí tienes tu saludo Les voy a dejar el corazón Un beso y un abrazo para los dos Así bien apretado Pero no así para los Carlos Por supuesto que no Amfidator dice Suerte con la producción No me saludes Eso es muy común Yo quiero una despedida Bueno Adiós Adiós Chao, chao Que te vaya bien No, no, no Te voy a abrazar A ti también Y te voy a dejar un corazón Chris Márquez XD dice Yo Ahí tienes un saludo Te dejo un corazón Porque tú también me dejaste un corazón Hatsuneo dice Bombazo informativo Misila quedó sola Con casi Unas Con casi toda la energía Y el estandarte de carga Se empezó a activar Hasta que se agotó Aunque si tuviera toda esa energía Y los demás estuviesen muertos Madre mía Eso sea troll Me pasó eso una vez Y fue raro Pero ustedes saben Cómo está el juego O sea Bastantes bugs No sé qué le pasa Pero bueno Y es Bueno Ese tipo de bugs Igual te pueden perjudicar Bueno ya vieron La PvP Que fue un poquito complicada Aunque ya no me acuerdo Suelo tenerme Voy a corto plazo Bueno Neo Ruiz 2602 dice Yo quiero un saludo Cami porfa Ahí tienes tu saludo Ángel Domínguez Montejo dice Salúdame Cami Porfa Te quiero Ahí tienes tu saludo Un beso Brian Lozano Rosas Dice Salúdame Cami Alexis Torres Dice Yo quiero un saludo Y un beso Te amo Cami Ahí tienes tu beso Tu saludo Y un abrazo Así psicológico Eso suena como Germán El Pinole dice Hola Cami Te recomiendo utilizar KineMaster Igual el que el Pro Pero tiene más funciones Tiene la marca de agua Y es muy buena para editar Ya Me dejó el enlace Para poder bajarlo ¿Saben lo que pasa? De hecho Dos personas me dieron El enlace de KineMaster Así sin la marca de agua Como así como Como modificado Y la cosa es que No me dejó editar Así que dije Ya voy a tener que Seguir con lo normal Y cuando trato de Editar los videos Me sale para Comprar y así Quitar la marca de agua Y no es tan caro Así que voy a pensar Si es que Pague un poquito Estaba viendo los planes Porque voy a decir Que había un plan de un medio Un año Típico de las aplicaciones Así que Y pues ¿Qué más? No hay más No hay más comentarios aquí Claro que sí Hay más Hola El video se ve más fluido Y el audio se escucha mejor Me sorprendió eso Gracias por el esfuerzo Posdata Me dio curiosidad Porque decía silencio Estoy hablando Es que Ese es el ataque De Yung De hecho De hecho Aquí sale Es que Es como una Un decir así Como Me gusta decir Los nombres De los ataques Cuando empieza ¿Cachai? O sea Anda Ahí está ¿O no? Destino What? Ah no 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 Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Recuerdo que estaba Peleando con Y una de ellas Tiró ese ataque Y yo como Que me da por decir Lo que Lo que sale La pantallita Así que Es como un reflejo Por eso Daniela Warrior Dice Te amo hermosa Daniela Ok Ya igual te voy a dejar un corazón Xavi Arcia BDP Dice Salúdame buen video Y qué buena violada La última batalla Sí O sea Sí me acuerdo Que fueron dos a medio Para de La tremenda violada Bueno Y me pasa muy seguido No es algo que me pase Así como ocasionalmente Me pasa bastante Y por eso No es No subo así Tan rápido Como en Legendario 2 O sea Hay que estar Jugando mucho Gastando gemas Y yo no No Ya me da igual O sea A estas alturas Quizás Si Quedo en Legendario 3 Esta temporada Quedo Si quedo en Legendario 2 Es porque tengo más gemas De lo común Y voy a hacer lo mismo Que estar ahí Madrugando Y eso Hoy el video va a salir largo Lord Mammoth Youtube Dice Salúdame Gastón Rodríguez Calla Dice Salúdame Cami Axel Lainpaiva Dice Cami Soy la mejor Salúdame Besos Y abrazos Y el último Vanos Gaming Dice Yo quiero un saludo Soy Ángel Esparza Bueno Ángel Esparza Te mando un saludo Un abrazo Y un beso Y muchas gracias A todas las personas Que ven los videos Todos los días O Cuando pueda subir videos Y Nada más que decir Pues Ya después Tengo que estar Avanzando En el Clash Royale Acá con los eventos Que no sé si Voy a poder Entrar al evento De Bingo Porque no me ha salido La peluca afro Sé que están dando Un lente acá En la mazmorra De libros Y parece que con uno Está bien Pero para entrar Para el evento De Bingo Hay que tener Dos pelucas afro Porque salía La cuestión Está en la ventana Que Que había Que salía como Número dos Y la peluca afro Y no me ha salido Ninguno Entonces estoy urgida Quizás No voy a poder Entrar al evento Y me van a salir Compre la peluca afro Por 50 gemas No gracias Paso Y pues Nada Espero que les haya gustado El video Fue un poco largo Esta última parte Filatera Pero era para saludarlos A todos los que están En el comentario Y nada Los quiero mucho Cuídense Increíblemente Está empezando a hacer calor Pero me gusta Me gusta el aire primaveral Y nada Chau chau